Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Continúan trabajando el proyecto de emprendimiento y empleabilidad con jóvenes, así lo dio a conocer el licenciado Antonio Salguero, gerente de Plan Internacional. Bueno, vamos avanzando bastante bien en la identificación de los jóvenes con este nuevo proyecto de emprendimiento y empleabilidad que estamos gestionando. Y estamos arrancando justo ahorita con los procesos de fortalecimiento de competencias de los jóvenes y elaboración de sus planes de negocio. Pero también, sumado a eso, estamos dando asignamiento a los más de 80 unidades de negocios que estamos trabajando ya en el departamento, con también el servicio de San Pedro, donde le estamos dando asignamiento a los jóvenes para que puedan continuar su plan de negocio y que puedan continuar con su emprendimiento. Tenemos historias de éxito que les podemos compartir de jóvenes que están generando ingresos en sus comunidades, han retomado sus estudios, o en el mejor de los casos, son jóvenes que han iniciado un emprendimiento y que ahora están permitiendo una actividad laboral a otros jóvenes. Es decir, que están contratando a otros jóvenes para que se sumen a este proyecto de emprendimiento. Esto creemos que es una buena oportunidad que Plan está brindando a las familias para que mejoren sus condiciones de vida. Bueno, ¿cuántos jóvenes, cuántas personas están participando en este proyecto y en qué municipios lo están desarrollando? Bueno, este proyecto está iniciando, estamos en la parte de identificación y información, queremos llegar durante tres años a alrededor de 720 jóvenes, ¿verdad?, que se puedan sumar a este esfuerzo. Vamos a empezar a partir de enero con 350, ¿verdad? Y a partir del segundo año vamos a iniciar con otros 350. El proyecto que nos contempla apoyarnos con Capital Semilla, es una oportunidad que se tiene para que puedan buscar a nuestros equipos en las comunidades, que se puedan sumar a este proyecto que es de mucha importancia para llevarse un proyecto para los y las jóvenes y es un espacio para que no nos busquen ni que puedan trabajar.